Acompáñanos en nuestra segunda temporada de Feliz Fin de Semana Hoy en nuestro segmento de Viva Guatemala Vimos a visitar un bellísimo municipio Feliz Fin de Semana Sigamos conociendo a nuestra Guatemala Nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestra bella patria Bueno y bienvenidos una vez más a Redescubrirnos sobre Guatemala Bienvenidos a nuestra Guatemala de noche Hoy nos trasladaremos La idea era hacerle un ritual a la luna Feliz Fin de Semana Feliz Fin de Semana Y recuerden no se lo pierdan los sábados a la 1.30 de la tarde Y ahora los domingos a las 5 horas tarde Solo por Feliz Fin de Semana Guatevisión